No me acabo nadie igual a ti Que despertara mi tanta sensación de amar Besa tu boca como quiero comenzar Dejemos que esta noche ponga su velocidad Mira, no te preocupes si nos cogerá mañana Y no despiertas entre violines y trompetas Quizás fui musa la que fracasó poeta Casa de besos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Y ahora tú busca un castillo a tu preciosa dama Que será el lecho donde voy a ser amada En él me habrá oro, riqueza, ni fama Pero si esta era mi d'artagnan que mataría Por mí con su espada Tres mosqueteros, mi disposición Un sastre que sería yo la musa de su confección Tengo viñera, barriles de cerveza Para tu vida princesa Y una botella de runa Almodó al algodón para dormir la siesta No te molestes si me ven que estoy despierta Yo esperaré el momento que todo se cuesta Y ese será el motivo para comenzar la fiesta Y como tú no hay dos Dios mira como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú dos, mira como tú no hay Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú y yo juntos Nunca se ha visto en el mundo Y nada más que discutir Y la asunto y yo No necesito plantas, solo tu carita y la sonrisa Cuando pase a buscarte en la motorista Porque no hay más nada Pero no importa porque tengo un plan Para pasar la noche buena Después de la cena amor Ay, es que hoy en día me voy a dar Amor Como tú no hay dos Como tú no hay dos Mira como tú no hay Como tú no hay dos Como tú no hay dos Yeah Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Mira como tú no hay Como tú no hay dos Como tú no hay dos Yeah Come on, come on, yeah Come on, come on Don't worry, be happy Nota Come on, come on, come on, come on, come on, baby Come on, come on, yeah Don't worry, be happy See what's happening Come on, come on, come on, come on, baby Come on, come on, yeah Yeah Gracias, linda.